Tenemos el pase Elite totalmente gratis, aprovechamos el bug Hola, hola, hola a todos Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal Y como pueden ver en el titulo de este video Hoy vamos a probar Hola, 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 hola Pues sí, pues sí, pendejo, ni modo que de Instagram, puto idiota Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y me dejes un buen like Para que sigamos trayendo este tipo de contenido También recuerda que si quieres generar tarjeta, ya, güey, deja esa mamada, por favor Deja esa promocionante, ¿sí? ¡Cállate, güey! ¡Bien! La parte de este video será de 500 likes Una vez que llegue este video a 500 likes, se subirá la segunda parte automáticamente Así que todo depende de ustedes Ok, así que vamos a pasar a probar lo que es este primer TikTok Así que como pudieron ver, según un bug, un truco para conseguir un pase de elite totalmente gratis La verdad, pues yo no confío en esto, ¿tú confías en esto, Aventuras? No, güey, ¿cómo chingados voy a confiar en esto, güey? No, todos los putos hacks de diamantes que la otra vez hice, güey O sea, no mames, ninguno me funcionó Y ahí como pendejo apretándole a enviar, güey, no mames Pero, a ver, puede ser que funcione, yo no sé Así que lo que tenemos que hacer es meternos al chat del equipo O mejor dicho, amigos, la verdad no importa, yo digo Así que lo que tenemos que poner es lo siguiente Signo, aterisco, Free Fire, Free Fire Pass Free Pass Elite Free Pass Elite Free Pass Elite Así es cierto Free Fire Pass Elite Ahí está 28, 29, 76 Así que, Aventuras, le vamos a dar A aceptar Al mismo tiempo, ¿vale? Una, dos Y tres Puta madre Free Pass Elite Tenemos el pase Elite totalmente gratis Aprovechamos el bug Pero bueno, pueden ver que al final No funcionó esta porquería O sea ¿Se supone que les iban a dar algo? ¿O qué onda? No, 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 no Al final no, pinche truco pendejo Así que vamos a pasar con la siguiente parte O esta parte de poner una pared Globo, sacar en Bermuda Y un montón de cosas que sueles no verán Y a ver si sale a la primera La neta, yo lo dudo Pero vamos a ver qué pasa La verdad que se va a entrar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Mira, con intentar, güey No cuesta nada Yo creo que salga la primera Eso te lo prometo Tú no creo que salga la primera O sea No somos tan chingones Para sacarle a la primera A mí se me hace que no va a salir, güey Güey, si soy un pendejo Haciendo bugs de diamantes Imagínate haciendo un bug En una partida, cabrón ¡Estoy con Pared Club! ¡Aventuras! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a probar el TikTok Vamos, 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 vamos Vamos en chinga Vamos en chinga ¿A dónde era? Ay, no mami ¿Dónde me era? ¡Berra, güey! Ah, era acá abajo, era acá abajo Ven, 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 ven Reviveme con Alok Aventuras, ¿tú qué tienes, Alok? ¡Uy, la verdad! ¡Pendejo, no tengo a Alok! ¡No chingues! Era acá, era acá Aventuras, tenemos que poner aquí esto ¡Eh, ¿a dónde está? ¡Ah, sí, cierto! Estoy acá, estoy acá Y como que correr Vale Ok Tenemos que hacer lo mismo Vale, vale, vale Se supone que se tiene que buckear esta vaina Sí, o sea, tenemos que entrar hasta adentro Donde está la pared Y supuestamente entramos como a otro bonguillo No pasa nada Sí, sí, tienes que entrar a Amsterdam, Texas Este, pero no Esto Esto, esto sí podría funcionar, ¿ok? A ver, ya llevamos aquí un chingo de tiempo Vamos a esperar Algunos minutos Y regresamos ¡Vamos a matar! 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 ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Uy, cabrón! ¡No tengo a Alok! ¡Puta madre! ¡Carga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tienes paleta blue! A ver, otra vez Vamos a intentar eso Sácala paleta blue Sí, tengo T-T-T Tengo, tengo una ¡Sácala, sacala, sacala! ¡No! Güey, y lo peor de todo Es que cuando no estás Cuando no estás grabando Ni nada, güey Ahí, güey ¡Hijo de puta! ¡Me bajaste un chingo de vida, cabrón! ¡El pinche! ¡Dame el pinche botiquín! ¿Qué onda? ¡Puta madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Vamos a intentarlo de nuevo Porque en la primera partida Hubo un perro hacker Y pues ya Ni peda, ni peda ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche hacker culero, cabrón! Vamos a volver a intentar este bug A ver si funciona La primera vez creo que lo hice mal Porque la pared iba hacia atrás Así que pues espero Y eso no funcione Y pues ya sabes Si eres nuevo Suscríbete Porque este contenido No lo verás en otro lado Así que Pues ya sabes Si le tienes miedo al éxito No lo hagas Y no te pases Por mi página de Facebook Así que ¡Descripción! ¡Acá hay una pared glue! ¡Cabe Sanchoa! ¡Vente, vente, vente! Ok, ok, voy, voy ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! A ver, Cabe Sanchoa Ok, vamos a probar este truco Una última vez Y vamos a ver si funciona ¿Dónde estás, cabrón? Acá Ven, ven, ven Esta ya tiene que ser la vencida Cabe Sanchoa ¿Dónde se prueba? Venga, venga, venga ¿Dónde está? ¡Hijo de tu puta madre! Deja de decirme Cabe Sanchoa Vamos a esperar un minuto Son las 3.15 3.16 Verga Verga, verga, verga No estoy grabando ¿Qué? ¿Por qué no estaba grabando? Sí estaba grabando, pendejo Es una prank Ay, pendejo Puta madre, cabrón Casi me cago del susto Hijo de tu puta madre Vámonos, vámonos Ya, no sirve, crack No sirve, no sirve Ya, chingar a su madre Puche, tiktok culero No funciona Y patineta Y patineta ¡Olé! No lo sé No sé No sé dónde está tu puta patineta Ya nos tenemos que ir, cabrón Eh, mira, güey Tu perro ¿Qué? ¿Cuál perro? El perro culazo Que se carga tu arma ¡Eh! Eh, acá, acá, acá hay people Verga Hijo de puta, hijo de puta Hijo de perra Ese güey pasó sobre mí Ese güey Aquí negra La neta Es mi alakil Puta el que me robó alakil Puta el que me robó alakil Hijo de puta, solo alakil Te voy a robar yo, pendejo Hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lideran Dynamo Ah, la verga Se bajaron a mi compa Hijo de puta Que le metí en 70 de headshot Le metí en 70 de headshot Verga, güey No, no me voy a matar a todos ¡Córrele, correle, correle La chingada, la chingada, la chingada ¡No! Me bajaron ¡Abitras! ¡Revídenme! ¡De dónde? ¿De dónde? ¡Revídenme! 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 Es que si no Si no sé de dónde Si no sé dónde te matan Arriba, arriba Está Arriba, arriba Mogollón Arriba Arriba Le voy a lanzar una granada Le voy a lanzar una granada ¡Afuera, afuera! ¡Me lo bajé, me lo bajé, me lo bajé! Jack, si no conoces la mejor configuración del mundo que existe en el planeta Ah, ya, cabrón Ya, ya, ya Chingas a tu madre Ya Verga, verga, verga Mi video de la configuración Lo tendrán en la descripción Verga Güey, no encuentro a nadie Está arriba, cabezanchona A ver ¡Aaah! Tranquilo, mi amor ¡Le quedó un disporo! ¡Le quedó un disporo! ¿Dónde está? ¡Mátalo! ¿A dónde? ¡Atrás de la casa! ¡Atrás de la casa! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No grites, no grites, no grites, no grites, no grites! La tiene, la tiene, la tiene, la tiene A mí me vale verga si no te gusta que grite ¡Hijo de puta! La tiene, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene La tiene Kevin, yo grave No me la puedo creer Estamos acá en la Free Fire Champions League ¡Hijo de puta! Y le baja, le baja, qué pendejo Qué pendejo Pero bueno Hasta acá iremos dejando este video Probamos los tiktoks al final Pues no sirvieron Ninguno sirvió Nos encontramos a dos hackers Pero ya saben, se cuenta No, 500 likes y traemos la segunda Parte, ahora sí Recuerden, si quieren diamantes gratis Pásense a la mejor página de diamantes Que está acá abajo en la descripción Kevin32freefire.com Suscríbanse a mi canal, que también estará Acá abajo en la descripción, ¿verdad? Que sí, hijo de puta, de verdad que sí estará en la descripción ¿Verdad? Aparte de que ya te pagué para grabar este video También que es promo No, 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 no No me pago nada No, 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 no No, 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 no